Hace un mes el CEO de Volkswagen, Gerber 10, sorprendió al decir que la próxima pick-up a Maroc podría compartir plataforma con la Ford Ranger. Ahora fue más allá y declaró que analizan utilizar fábricas de la marca del óvalo en Estados Unidos, podríamos usar la capacidad de Ford AKNU y fabricar autos para nosotros, declaró diestras una reunión en la Casa Blanca, según informó el portal Automotive News. El objetivo es fortalecer la presencia de Volkswagen en el mercado norteamericano, donde además podrían construir un nuevo centro productivo. El CEO de Volkswagen, Gerber 10, se reunió en la Casa Blanca. Quiere usar plantas de Ford para fabricar en EU. Foto, routers. Todo sería posible gracias al acuerdo de colaboración global mutuo que ambas marcas firmaron en junio pasado. La medida por el momento no tiene consecuencias para ninguna de las empresas en Argentina. Diez aseguró a la prensa que, consideran construir una segunda planta, en Estados Unidos. También que se encuentran en avanzadas negociaciones con Ford para formar una, verdadera alianza automotriz global. Hoy BAU tiene una fábrica en Chattanooga, Tennessee. El ejecutivo también consideró que el acuerdo entre ambas marcas, fortalecerá la posición de Ford en Europa porque compartiremos plataformas. Así, dejó la puerta abierta a futuras colaboraciones, incluso más allá de los vehículos comerciales, que fue el primer rubro del que se habló tras la firma del acuerdo. Un empleado en la planta que BAU tiene en Chattanooga, Tennessee. Podrían construir otra más en EU, la colaboración entre Ford y Volkswagen tiene un antecedente local con la recordada Autolatina. Fue una empresa conjunta entre ambas marcas que funcionó en Argentina y Brasil entre 1987 y 1995. Algunos de los frutos fueron modelos como los Volkswagen Poynter y Ford Galaxy. Sobre el posible impacto en el país del nuevo acuerdo firmado en junio pasado, TN Autos consultó a Carlos Galmarini, director de Relaciones Institucionales de Ford Argentina, durante el pasado Salón del Automóvil de San Pablo, Brasil. Vuelve Autolatina, el acuerdo global de colaboración entre Ford y BAU por el momento no afecta a la Argentina, el acuerdo es global. Depende cuál sea la iniciativa que avance, puede o no tener impacto sobre Argentina. Hay un equipo global trabajando en esto y hay representantes de todas las regiones. En Pacheco, provincia de Buenos Aires, Ford fábrica la Ranger y anunció que a partir de mayo de 2019 dejará de producir el Focus, que por el momento no tiene un reemplazante confirmado. Este último modelo se encuentra en fase de fin de vida, y su lugar lo ocupará un nuevo SUV mediano que la marca comenzará a producir en 2020 tras una inversión de y su lugar lo usa normalmente. Gracias por ver el video.